El otro punto, Renzo, que vamos de inmediato a seguir comentando es la parte internacional, como siempre, los problemas de Israel, en la Franja de Gaza, el atentado que se produjo en Rusia, donde hubo 144 muertos, y la situación de Haití, y así, además, lo que sucedió como una sorpresa en América Latina, donde se acusa a Dina Boluarte de Perú, de enriquecimiento ilícito, y hubo un allanamiento en su casa y en la oficina de gobierno sobre unos relojes que ella está usando. Bueno, tan fácil que ponerse unos relojitos casi o eso, la gente insiste en ponerse eso. Bueno, sobre el caso, por ejemplo, de Israel. Israel está llevando a cabo una embestida abierta y misericordia contra los ciudadanos gazatíes, y que pareciera ser un ultimátum ya para acabar con ese pueblo. Haciendo esto, bombardearon una localidad en la cual estaba repartiendo comidas, una ONG española, y resultaron siete personas muertas. Esa situación ha hecho que España explique y diga en un comunicado que Israel tiene que realmente presentar cuáles fueron las causas por las cuales ellos bombardearon si ellos sabían de antemano que en esa zona iba a estar la ayuda humanitaria, iba a dar comida, alimentos a esa parte del pueblo de Gaza, los gazatíes. Actualmente hay una escalada mundial en la cual los gobiernos, la gran mayoría de los gobiernos, le están exigiendo a Israel que pare el genocidio. No se sabe hasta cuándo y hasta dónde ese pueblo va a seguir masacrando a un pueblo prácticamente indefenso, porque si bien es cierto, ellos recibieron una ofensa cuando las gentes de Hamas, los acólitos de Hamas, bombardearon una parte de Israel. No es menos cierto que eso fue una facción dentro del pueblo. Es decir, el pueblo no tiene la culpa de que esas personas hayan hecho esa embestida en contra del pueblo de Israel. Naturalmente, la dimensión que ha llevado el pueblo de Israel en este conflicto es una dimensión exponencialmente muy diferente a lo que originó esa lucha que lleva el pueblo de Gaza en contra del pueblo de Israel o el pueblo de Israel tratando de masacrar ese pueblo gazatí. Y en Haití, por ejemplo, la situación tiene otro matiz. Aparte de las bandas que están en Haití, de una u otra manera ampliando su proceso de fuerza, de dominio en la parte política social, incluso bombardearon el palacio de gobierno. En Haití se agrega otra problemática, es que la parte del canal de ellos se ha ido secando poco a poco, producto de que el gobierno dominicano puso en funcionamiento una bomba, la bomba de la vigía que pasa por el jabón y al ponerse a funcionar ha afectado la parte de Haití. Entonces ya eso crea otra problemática, porque recuerda Renzo, quien comenzó a construir el canal fue Haití en medio, sin haber una negociación, violando, según el pueblo dominicano, según el Estado dominicano, violando un tratado de 1929, que para desviar cualquier espacio del río que comienza en República Dominicana y termina en Haití, tenía que darse una conversación, un acuerdo bilateral. Y eso no se produjo, se hizo el canal, fue trayendo agua del río de la parte dominicana y ahora el Estado dominicano construye, pone en funcionamiento una bomba para extraer agua, darle más agua, un metro cúbico de agua por segundo, lo que va poco a poco va a ir afectando la corriente de fuerte agua hacia Haití. Bueno, esa situación nos mantiene en vilo. Los cancilleres de República Dominicana de Haití están en negociaciones desde enero y esta vez pensamos que si Dios quiere, vamos a tener una solución después del diálogo que estos dos funcionarios de sus respectivos países lleven a cabo. Vamos ahora, Renzo, a pasar a la lectura de periódicos o lectura de cualquier otro tipo de literatura de interés humano y de interés cultural. Vamos contigo con un trozo de una parte de un libro que tú tienes, debes de leer. Ernest Hemingway, de los escritores norteamericanos fundamentales del siglo XX, pocos han tenido la influencia y han sido tan imitados como Ernest Hemingway, 1899-1961. Pero también pocos han tenido tantos detractores. Famoso por sus novelas y cuentos, Hemingway se convirtió en una figura pública de renombre en vida y erigió una amplia leyenda en torno a él, por lo que en ocasiones resulta complicado separar el mito de la realidad. La melodía es quizás el elemento musical más rápidamente reconocible. Puede ser interpretada con uno de varios instrumentos y considerado junto con la armonía y el ritmo como uno de los tres pilares de la música. Y en el diario Libre, en la sesión que dice El Espía, se puede leer lo siguiente. Dice, que muchachos más o menos, en medio de la crisis haitiana y de todo lo que la misma conlleva, amnistía internacional, sale con una de las suyas, acusando a la República Dominicana de aplicar racismo en los procesos, migraciones y las deportaciones de indocumentados. El organismo internacional debería enfocarse en impulsar acciones que alivien más la situación de los haitianos en Haití, en vez de querer imponer responsabilidades que no corresponden a un país en desarrollo como el nuestro. Y siguiendo este programa y dándole casi la parte final, Renzo, antes de leer una biografía que tenemos ahí, de un personaje interesantísimo de la República Dominicana, expresar nuestra condolencia en una nota lutuosa, muy lamentable, de dos hechos trágicos. Uno sobre uno de los hijos de Alfredo Pacheco, el actual presidente de la Cámara de Diputados y dirigente importante del PRM, que en Houston, en Estados Unidos, me parece que en Houston, hubo un acto de violencia, un tiroteo, y resulta que ese tiroteo afectó la vida, siendo fulminado de inmediato, cayendo muerto un hijo de Alfredo Pacheco. Luis, que se llama el jovencito, Luis Alfredo Pacheco. Luis Alfredo Pacheco. Y la otra nota lutuosa, me gustaría que tú la expreses. Es el hijo del senador de Barahona, José del Castillo. Su hijo, José del Castillo, Banderlin, de 19 años también murió. Aún se investigan las causas y a esas dos familias el luto le llega, que el dolor nunca se calma, ese dolor, pero en medio de la tormenta debe haber paz, porque Dios nos consuela. La gente dice que la vida continúa, es cierto, Renzo, pero reiteramos nuestra nota lutuosa y nuestra condolencia y de afecto a estos dos líderes políticos, uno de la capital, presidente de la Cámara de Diputados, y el otro de un hijo del senador de Barahona, como tú dijiste, el señor Castillo. Su hijo, José Manuel del Castillo, Banderlin. Pasamos ahora, Renzo, a la biografía. Hoy tenemos como personaje de la historia y de la historia deportiva al señor Felipe Rojas Alou, un grandioso ser humano nacido en el año 1935 y aún vive con 88 años. Un ejemplo de vida durante su vida como pelotero, durante su vida como manager y ahora que está fuera del terreno del juego, todavía influye en muchos jóvenes, muchos de los cuales han alcanzado el estrellato de la mano de ese señor. También es padre de un sinnúmero de muchachos, jóvenes, adultos, ya de gran nombradía en el deporte, el béisbol. Y originalmente, Felipe no era un un béisbolista, era atleta. De campo y pista. De campo y pista. Y como atleta, visitó, me parece que México, representando al país. Inició su vida ya de estudiante, estudiante universitario, haciéndolo en la carrera de medicina. Pero más pudo la inclinación natural para hacer de ese señor un eminente atleta dominicano. Él tiene una página muy bonita en el acontecer histórico. Se dice que él estaba en una de sus jornadas deportivas en Estados Unidos y cuando tocaban el himno de Estados Unidos, él nos salió a saludar el himno como lo hacían los otros jóvenes, los otros deportistas. Y él, cuando se le cuestionó acerca de esto, decía que él no podía honrar a la bandera que estaba humillando la suya. Eso lo dijo sabiendo que estaba en hilo su carrera como deportista. Se le conoce como un gran entusiasta de la motivación y al mismo tiempo un ser humano inquebrantable. Nuestras felicitaciones a ese señor que ha colmado el deporte nacional con hilos de oro y de plata, con sus demostraciones atléticas y con su don y su manera de ser. Renzo, Felipe Rojasalou formaba parte de una trilogía, le llamaban los tres hermanos rojos y cuando venían al bate y jugando la temporada de 1958, 59, 60 con los rojos con el escogido, era un verdadero terror y se le tenía mucho temor porque los tres jugadores eran tres estrellas, tres jugadores estelares, los tres subieron a grande liga en los años 50 y en los años 60 y Felipe fue un jugador demasiado destacado, era un jugador completo, prácticamente completo, batió más de 200 honrones, me parece que 201, conectó más de 2000 con lo que te quiero decir que es una hazaña que pocos jugadores lo han hecho al mismo tiempo, hay jugadores que te dan 2000 pero no te dan los 200 honrones o te dan los 200 honrones pero no te dan los 2000 y fue quizás el primer dominicano que lo hizo en ese orden porque anterior a él el jugador estrella no existió ninguno luego vinieron Cesar Cedeño luego vinieron Rico Carti y los grandes jugadores que vinieron después de la época de los 80 pero hasta el año 70 el jugador más estelar que tuvo el equipo dominicano fue Felipe Rosaló y luego Ricardo Carti en ese sentido Felipe tuvo una carrera gloriosa pero sin embargo no ha podido ser parte del salón de la fama de los Estados Unidos y tiene numeritos tiene renglones en que puede atribuirse de que es parte del salón de la fama lo que pasa es que en Estados Unidos tienen para ser que una regla de que si te seleccionan como instructor como manager tiene que ser en esa rama un gran manager tener muchos años era apenas creo que manilló como dos o tres años incluyendo en el 94 cuando fue elegido efectivamente el manager del año de 1994 con el Montreal que ese año se sorprendió la la gran desliga pero a él no tener mucho número acumulado de que 10, 12, 15, 20 años ganadas varias series mundiales como no tiene eso no lo pueden escoger por ahí pero tampoco lo pueden escoger como atleta de numeritos porque los atletas como numeritos en béisbol para ser salón de la fama hay que tener mínimo 400 honrones de 2,500 a 3,000 mínimo 1,500 empujadas hay una serie de numeritos que están muy arriba en la cual Felipe no llega ahí para ser escogido como béisbolita puro en ese sentido ahora si llegara acumulado esos datos de él si se llegara a sumar los logros de él como béisbolita y los logros de él como manager si bien reúne los méritos necesarios para ser parte del salón de la fama no tenemos más que decir termina este programa Renzo y nos veremos el próximo martes en la noche en otra nueva edición no sé si tú querías al final decir algo por favor buenas noches gracias por su sintonía y esperamos que la sigan pasando bien bendiciones peace peace Gracias.